Bueno, hola a todos, hola a todas. Quería aclarar una situación que estuvo circulando, una falsa información de mi persona, de palabras que yo nunca dije. Estuvieron circulando en una plataforma de redes sociales. Bueno, lo aclaro por esta parte, que es una plataforma que tengo verificada, así queda claro. Bueno, nunca dije esas palabras hacia Daddy Briega. Nada, nunca existió ningún tipo de abuso, ni ningún tipo de acoso, ni tampoco son palabras mías que yo haya dicho. O sea, no solo no sucedió la situación, sino que tampoco yo dije eso. Quería aclararlo, hay una persona que obviamente se siente dañada, y me parece lo más lógico que yo salga a aclararlo. Así que nada, Daddy es una persona que yo quiero mucho, que jamás tuve ningún tipo de problema. Todo lo contrario, así que lo dejo aclarado por acá.